Siento que quieres tú dejarme ya, pues vete Te borraste de mi pobre corazón, de mala suerte Con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada Ya te arrepentirás, que no intentes escuchar tu decisión Ya vete, te borraste de mi pobre corazón, de mala suerte Con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada Ya te arrepentirás, si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás y me extrañarás, si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar, quiero jugar en mi lugar No es fácil encontrar, quiero jugar en mi lugar Si te arrepentirás, si te arrepentirás, si te arrepentirás Te borraste de mi pobre corazón, de mala suerte Con el tiempo verás que jamás te mentí Que todo lo que te arrepentirás, si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás y me extrañarás, si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar, quiero jugar en mi lugar Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás y me extrañarás, si te vas, si te vas, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar, quiero jugar en mi lugar